Hola amigos, hoy una prueba de aceleración y velocidad tope, vamos a tener al resto de los superautos que ya hemos visto en los pasados dos videos, hoy vamos a cerrar con 5 superautos, los vamos a tener todos a la vez y pues esta es la parte 3 de 4, aún nos hace falta un video que lo publicaré por ahí del lunes o martes, pero hoy cerramos con todos los autos. Y pues la primera etapa de la prueba es una aceleración muy temprana donde vamos a tener un punto muy muy pegado a lo que es la parrilla inicial y ahí vamos a medir una aceleración explosiva, después tenemos otro punto un poco más lejano donde vamos a medir también la aceleración, pero dándoles un poco más de distancia para ver si desarrollan un poco más de aceleración y después la velocidad tope. Y pues vámonos con esta parrilla de salida, arriba tenemos el T20, el Entity, abajo tenemos el Osiris y el Centorno y al centro el Adder. Vámonos primeramente con el primer punto que tenemos que tomar aquí en la entrada de este túnel, esta es la aceleración inmediata y vemos que claramente ha llegado en primer lugar el T20, en segundo lugar está el Osiris, en tercero podemos ver que es el Centorno, en cuarto el Entity y en quinto el Adder. Estos son los cinco autos que estamos viendo en pantalla, vámonos hacia el segundo punto de control, este nos va a indicar también la aceleración con un poco mayor de distancia, quién llega primero el T20, quién llega segundo, segundo, segundo está el Osiris y el Centorno, no me atrevo a decir quién va primero, creo que sí está el Osiris, después está el Entity y después el Adder. El Adder ya lo sabemos que pues para la aceleración no es muy bueno, y pues vámonos ya nos perfilamos hacia lo que es un tercer punto de control, pero este tercer punto de control yo lo utilizo para saber la velocidad promedio a la que van corriendo estos automóviles. A partir de estos dos contenedores hasta el final de la prueba yo sé cuánto es en kilometraje, tomamos el tiempo y ya sacamos la velocidad promedio a la que corrieron a partir de ese punto. Y pues bueno, ¿cómo está la carrera? La carrera está, ¿quién la va ganando? La va ganando tal parece que está el T20 y el Osiris, el T20 y el Osiris están a la cabeza, pero la carrera es muy larga, todavía hace falta mucho por recorrer y vamos a ver cómo están las cosas. Primer cambio, metemos al Entity a la pantalla chica y cambiamos al Adder la pantalla grande porque sabemos que el Entity ya lo que queda en velocidad tope no es un buen elemento y el Adder sí lo es. El Adder está entrando en primero, sí, está entrando en primero el Adder, vamos a ver quién entra primero a ese puente, entró el Adder, después el T20 y los Osiris en torno, esos tres ya no supe quién llegó primero, parece que están muy muy pegados el T20, los Osiris y el Centorno, pero el Adder ya se despegó, ya tiene una ligera ventaja. Y vámonos a esta recta que está en terreno ascendiendo, vámonos a esta subidita en recta y quién llega primero a estos arbustos, ya llegó el Adder y llegó creo que el Centorno, creo que el Centorno está entrando en segundo lugar, después el T20 y después el Osiris. Entonces, vámonos a ver otro, vamos a poner esta, esta propaganda que está, es espectacular, ya pasó el Adder, ya pasó el Centorno y después el T20 y el Osiris. Entonces, vamos a ver otro punto de referencia, tal parece que las condiciones están dadas para que el Adder esté en primer lugar, el Centorno, después el T20 y el Osiris, el T20 y el Osiris están muy pegados, la verdad no se alcanza a distinguir, vamos a ver con este puente que está entrando el puente, el puente quién entra primero, entra el Adder, después vamos a poner los ojos en el Centorno, si es el Centorno, después está el T20 y el Osiris. El T20 y el Osiris están muy pegados, sin embargo, puedo decir fácilmente que el Adder está entrando en primer lugar, ahí está en ese puente, después está, sí, esta carrera ya se está definiendo como el Adder en primer lugar, el segundo lugar creo que se lo está llevando el Centorno, el Centorno está entrando en segundo lugar, sin embargo, ese tercer lugar está muy pegado al T20 y el Osiris, está demasiado pegado al T20 y el Osiris, no podemos determinar quién va ganando, Adder ya terminó, Centorno terminó, T20 terminó y el Osiris terminó. El T20 y el Osiris están muy pegados, no se alcanza a ver una diferencia y pues sorpresas, muchas sorpresas, si ustedes vieron el video anterior que yo hice de una aceleración y velocidad tope cuando salió el T20, vimos una película muy diferente, vimos que el T20 se le pegaba mucho a lo que es el Adder, sin embargo, en esta prueba que hice, pues el T20 ya se quedó un poco atrás, en lo que es la aceleración inmediata, sí, sigue siendo el Rey, el T20 tiene 820, después está el Osiris con 830, después tenemos el Centorno, el Infernus, el Infernus es sorprendente que se coloque en cuarto lugar, y después tenemos el Entity en quinto, el Adder en sexto, en séptimo tenemos el Turismo R y hacia abajo, pues ya unos tiempos más elevados. En aceleración, en el segundo punto de control, se encuentra ya, digamos, el T20, el Osiris, el Centorno, está todo igual, sin embargo, aquí ya cambia de posición con el Entity, el Entity le gana al Infernus, el Infernus se rezaga, también le gana el Adder en esta aceleración, pero el Infernus tiene una aceleración muy, muy explosiva, o sea, porque alcanza a llegar hasta el cuarto lugar y hay que recordar que es un auto ya veterano, es un auto de batalla, sin embargo, aún conserva la potencia para quedar en esos lugares. Después nos vamos a la velocidad tope y pues en la velocidad tope no hay rival, el Adder corre a 206 kilómetros por hora, desde los puntos que ya les mencioné, el Centorno está en 200 kilómetros y después tenemos su sorpresa, el Osiris está en 199 kilómetros, después está el T20 en 198 kilómetros, punto 95, muy, muy pegado a los Osiris, realmente se puede decir que los Osiris y el T20 están en un empate técnico y también yo lo pondría también con el Centorno, sin embargo, el Centorno se alcanza a ir un poco más arriba, después tenemos ya el Turismo R, tenemos al Entity ya con unos números, digamos que una velocidad más baja, sin embargo, algo que me gustaría aquí mencionar es el caso del T20, el T20 se ha distanciado del Adder, antes el Adder estaba muy pegado al T20, ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Ahí no hay una explicación razonable, no hay una explicación porque también en la otra prueba que hice, la que subí con el T20, el Centorno, el Osiris y el Adder, también los tiempos fueron mayores, yo pienso que por ahí hubo una actualización fantasma, bueno, ha habido actualizaciones fantasma, sin embargo, pues yo creo que sí tocaron el desempeño del T20 en velocidad tope, porque no es posible que se caiga a un empate técnico con el Osiris y con el Centorno, porque antes estaba por encima de esos dos autos y ahorita ya se encuentra por debajo, por debajo o un empate técnico más bien, pues bueno amigos, esta fue la prueba de velocidad y aceleración tope de los superautos, adiós. ¡Gracias!